Esto es irónico amigos, a la izquierda está el camino ilegal, que de hecho ahí vienen migrantes llegando ilegalmente al país, al frente del puesto fronterizo. Y ahora le espera un camino largo. Largo, sí. Todo el día llego a mi casa como tipo 4 de la mañana. Mañana a las 4 de la mañana llega a su casa de este camino que va a recorrer. Sí, señor. Así es. Solo el hecho de llegar a la frontera está bien fea. Vean el camino. Y este es apenas el inicio. Les falta un larguísimo camino empezando de esta manera. ¿Qué transportan ahí? Es que nos reportaron un tron volando en la jurisdicción fronteriza. Y hay que tener mucho cuidado. Ya. Vamos a coordinar a ver qué es por qué. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, estamos de vuelta en el país más feliz del mundo. Estamos en Costa Rica y específicamente nos encontramos en una ciudad que se llama Los Chiles. Esta es la frontera norte del país. De hecho que aquí estamos a 3 kilómetros, se podría decir, en línea recta de las bellas tierras de Nicaragua. Tierra en las que, por cierto, ya tenemos una serie completa en ese país que la verdad es demasiado hermoso. Todavía nos falta por conocer. De hecho que estando aquí tan cerca me veo tentado a mandarme. Pero lo pueden ir a ver, se las voy a dejar en la descripción. Y resulta que estamos de la frontera oficial que se llama Tablilla, si no me equivoco, como a 6 kilómetros más o menos. Hoy tenemos dos misiones que no sé si vamos a lograr. Se los juro que nada de esto está planeado. No sé qué va a acontecer en este video. Pero hoy vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil puede ser cruzar de manera ilegal hacia Nicaragua. O de Nicaragua hacia Costa Rica. Un tema del que se ha hablado demasiado. Que últimamente y después de cierto tiempo como que estalló. Así que al igual como lo hicimos en Guatemala viendo a ver la búsqueda del sueño americano hacia México. Hoy vamos a ir a ver cómo es por aquí. Y segundo, se dice que aquí es como bien sencillo conseguir un coyote. Que un coyote básicamente es una persona que se dedica al tráfico ilegal de migrantes, le podríamos decir. Lo que hace es ayudar a las personas que vienen de allá. Personas que no conocen cómo es el terreno por aquí. Y a las personas que van de aquí, que no conocen cómo es el terreno por allá. Las conectan básicamente con carros allá y con carros aquí. Y cruzan gente entre los países ilegalmente. Así que dicho esto, vamos a ver qué nos encontramos por aquí el día de hoy. Todo esto está siendo muy interesante para mí porque no conocía esta zona del país. ¿Cómo va a ser posible? No sabía que era tan hermosa la verdad. Todo esto que está por aquí en lo que estamos es un muelle que tiene los chiles. Este que pasa por aquí es un río que se llama Río Frío. Que de hecho, este río según lo que me están contando va hasta cierto punto donde ya es frontera con Nicaragua. No se puede pasar, pero si se pudiera navegar, este llega hasta el gran lago de Nicaragua. Aquí están las letras para la foto que la verdad están bien bonitas. Con monos, con aves y con un montón de animales que de hecho se encuentran aquí mismo. Por ejemplo, vean ahí el caimán. Me estoy encontrando que aquí hacen tours para ir a recorrer este río. Porque según lo que entiendo, hay un montón de fauna e incluso hay un refugio de vía silvestre por aquí cerca. Que deberíamos venir a conocer en cualquier momento. Y la verdad es que yo también me estaba preguntando qué había aquí. Porque, no sé, yo tenía la idea de que era únicamente frontera, pero nada más alejado de la realidad. La verdad es que está bien bonita la ciudad. Me estoy encontrando que hay restaurantes. Incluso los chiles es un cantón. Entonces, tiene su propia municipalidad. Súper tranquilo. La gente es súper tuanes. Es justamente lo que les decía. No, está la verdad demasiado lindo por aquí. Este que tienen aquí es un punto clave en la ciudad de los chiles. Esta es la terminal de buses. Y este puede ser el inicio para algunas personas y casi el final para otras. ¿Por qué? Porque resulta que aquí llegan los buses llenos que vienen de personas que vienen desde el sur. De todos los hermanos venezolanos, peruanos, los haitianos que últimamente estuvieron pasando muchísimo por aquí. Ellos llegan hasta aquí, a esta terminal. Y como les comentaba, aquí a 6 kilómetros está la frontera. Entonces, aquí inicia el viaje para ellos de este cruce para ir hasta Estados Unidos. Que ojo con este dato. No sé qué tan real sea. Pero me contaron que para pasar a Nicaragua les cobran un salvoconducto. Me dijeron que se llama como de 150 dólares por persona para poder entrar al país. Como sin tener ningún problema. Y que si no tienen el dinero. Porque imagínense, una familia de 5 serían, ¿qué? 750 dólares. Si no tienen el dinero, entonces se desvían en otra zona. Que igual les sale caro para evitar todo eso. Pero ya tienen que tener cuidado en Nicaragua. Que no los agarren, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ir a verlo más a detalle. Y casi termina la travesía para algunos. Porque los que vienen de Nicaragua caen a esta terminal. Y ya de aquí agarran un bus directo a San José. Que en San José es donde normalmente se concentran todos los migrantes. Donde llegan porque es donde hay mayor cantidad de oportunidades, me imagino yo. Ahora me estoy encontrando aquí con Felipe. Un compita aquí que conocí en los chiles. ¿Qué me dice Felipe? ¿Cómo estamos? Me estaba contando Felipe. Yo le pregunté que qué tan complicado, qué tan fácil era conseguir un coyote que nos cruce a Nicaragua. Y me dice Felipe que prácticamente ni es necesario. Ojo, antes de contarles esto, tengo que decirles que no quiero incentivar a nadie a cruzar de manera ilegal. Ni estoy apoyando esto, ni mucho menos. Pero para enseñarles lo que queremos enseñarles hoy, tenemos que ir. Entonces, me estaba diciendo Felipe que no es ni necesario, Felipe. No, no, es muy fácil ahora cruzar, no es como antes. Obviamente no les vamos a dar el lugar exacto para no incentivarlos a hacerlo. Pero Felipe me va a acompañar para ir por una parte más seguro. Felipe que conoce la cuestión aquí. Felipe no es coyote, se dedica al cambio de moneda. Pero sabe cómo funciona todo. Entonces, si necesitan cambiar moneda, ahí está el hombre. Y vamos a ir a ver qué nos encontramos ya en la pura frontera. De hecho, que vean, justamente acercándonos a la frontera, nos estamos encontrando un retén. Aquí, pues, controlan que los carros que vienen de allá, traigan a las personas con todos los documentos. Y que los que van de aquí para allá, también. Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué transportan ahí? Es que nos reportaron un tron volando en la jurisdicción fronteriza. Y hay que tener mucho cuidado. Si quieres, yo se lo puedo dejar mientras voy allá. No, por eso, para que vea que no lo voy a volar, se lo puedo dejar acá y voy y vengo. Amigos, aquí en este momento hizo la casualidad que cuando me pararon, pararon un bus también. Un bus que viene del lado de Tablillas hacia Costa Rica. O sea, aquí ahorita la policía está revisando si la gente tiene los respectivos documentos. Como vieron, fuimos detenidos. Nos revisaron, pero todo. Resulta que dio la curiosidad que hoy en la mañana estuvieron volando un dron aquí en la frontera. Según lo que entiendo, es prohibidísimo. Y yo andaba el dron en el bolso. Entonces, creyeron que era yo. Me revisaron todo. Me preguntaron de todo. Igual, la gente es supertuana. Y al final, cuando vieron que no era yo, pues ya me dejaron ir. Y me contaron un montón de cosas que les voy a ir contando. Porque ya estamos en la frontera. Ya les voy a ir a enseñar todo esto. Felipe Mae, según yo, había que ocultar la localización. Y esto aquí todo el mundo lo sabe. Esto aquí es, pero abierto. Ya les voy a enseñar. Resulta que llegamos a la pura frontera. Lo que tengo al frente es Tablillas. Esto es irónico, amigos. A la izquierda está el camino ilegal. Que de hecho, ahí vienen migrantes llegando ilegalmente al país. Al frente del puesto fronterizo. Aquí, a la derecha, es el paso legal. Aquí es donde usted viene y hace migración para ir legalmente a Nicaragua. Y si no quiere, simplemente se manda a la izquierda. Como estos compas. Que de hecho, a ese compas sí lo acaban de agarrar por ahí. Pero así es la situación aquí. Vean lo que está pasando en este momento. Aquí está llegando el bus directo que viene de la capital de Costa Rica. Que es San José. Y me está contando Felipe que esto viene, viene repleto de extranjeros. Prácticamente todo el bus viene hasta aquí. Que es ya la pura frontera. Y bueno, me imagino que algunos se irán legalmente. Los que tengan los documentos. Y los que no, van a agarrar por aquí. Que ya vamos a ir a ver más o menos hasta dónde se puede llegar. Dónde es el borde con Nicaragua. Pero vean qué interesante. Resulta que allá en los chiles hay organizaciones que les dan comida. Cuando llegan a los chiles les ayudan. Sean venezolanos, sean haitianos, nicaragüenses. Quien sea que lo necesite. E incluso aquí está la Cruz Roja también. Para darles servicios completamente gratis. A quien lo necesite antes de cruzar al otro lado. Qué interesante esto. Yo ni siquiera lo sabía. No me lo imaginaba. No sé ustedes. Vamos a recorrer un poco el camino que se pasa. Para llegar a la frontera con Nicaragua. Que como pueden ver. Solo la entrada. Aquí apenas nos estamos metiendo por ese camino que les enseñé. Es un barrial. Charrales por todas partes. El trillo obviamente ya está hecho. Demasiada gente pasa por aquí todos los días. Y me estoy encontrando que al ser esto tan húmedo. Y al ser prácticamente selva. Me están comiendo los mosquitos. Por dicha aquí en cualquier parte similar a esta. Siempre ando repelente off para hacerme. Pero bañado. Porque es insoportable la cantidad de mosquitos que hay por aquí. Y recuerden siempre que los mosquitos pueden transmitir enfermedades. Como el dengue, el zika, el chingungunya. Y el repelente off evita las picaduras de estos mosquitos que transmiten enfermedades. Aquí me encontré con un compa que es suscriptor del canal. Compa. ¿De dónde viene? A la abuela. ¿De a la abuela? Sí señor. ¿Y ahorita va para qué parte? Para Somoto. A Somoto. Me falta ir a conocer el cañón. Ah, el cañón no llegó. En Nicaragua. Y le quería preguntar al compa todo este camino que hay que recorrer. Porque este es solo el principio. Todo lo que tiene que recorrer es así. Todo es así. Es un globasal, fangos, pegaderos por todos lados. ¿Es cierto que hay que pasar en algunas partes pantanos? Sí. Se le hunden los pies a uno. A veces todo hasta la rodilla. A veces se queda el zapato ahí pegado. ¿Y serpientes o caimanes? ¿Qué sé yo? Yo no he visto nada. Yo he pasado como cuatro veces ya así. Y no he visto nada. ¿Nunca se ha encontrado nada? No, no. Yo la mayoría de veces he pasado legal. Pero ya a veces toca. Y por ejemplo, usted ahorita andaba trabajando en Costa Rica. Sí, yo tengo 13 años de vivir acá. 13 años de vivir en Costa Rica. Y para que la gente entienda qué es, la vida allá es mucho más difícil de lo que es aquí. Ah, sí, claro. En Nicaragua es muy dura la vida. Acá uno, digamos, vemos personas que venimos a trabajar. A ganarnos la vida al día a día subándola. Y hay personas que nos vienen a bajar en mal acá. Pero no pasa nada. Somos más los buenos que los malos. Sí, siempre, siempre. Y a lucharla. Lo que se gana aquí es muchísimo más de lo que se podría ganar en Nicaragua. Sí, claro. La diferencia es mucha. Por lo menos, yo me acuerdo es cuando yo me vine acá, la diferencia de plata, ¿me entiendes? Sí. Que es como un día, es como casi una semana de allá. ¿En serio? ¿Un día? Ahora casi que no es mucha la diferencia. Pero antes sí, una semana aquí. Era como ganar un mes allá. Y ahora le espera un camino largo. Largo, sí. Todo el día llevo a mi casa como tipo 4 de la mañana. Mañana a las 4 de la mañana llega a su casa de este camino que va a recorrer. Sí, señor. Así es. Pero uno va motivado. Por ver a la familia en Navidad. Por ver a mi mamá. A su mamá. Sí, señor. No, gracias. No lo atraso más, mi hermano. Gracias, de verdad. Y saludos ahí a todos los prixes. Tengo pendiente de ir por allá a Nicaragua. Sí, sí, sí. Gracias. Desde hace un rato ya nos venimos encontrando con este muro que ven por aquí. Que esa, me dice Felipe, que es la división entre Costa Rica y Nicaragua. Pero simplemente lo que se hace es rodear el muro. Vamos a ir hasta el final, hasta donde se pueda llegar. Y se acaba. Llega el momento en que ya no hay. Y ahí es donde se cruza. Este muro que está por aquí, por cierto, este muro lo hizo Nicaragua. No es como un muro para evitar que la gente entre. Sino que, según lo que entiendo, de aquí para allá está como el complejo de aduana de Nicaragua. Entonces, es para proteger eso. No es como que se hizo el muro para que no entre la gente. Amigos, de verdad que solo está pasado. O sea, solo el hecho de llegar a la frontera está bien fea. Vean el camino. La gente desde aquí ya lleva los pies mojados, la ropa sucia. Mucha gente se quita los zapatos. Les llega el barro hasta las rodillas. Y este es apenas el inicio. Les falta un larguísimo camino empezando de esta manera. Y ahora, todo esto que estamos viendo ahorita es la gente que va para Nicaragua. Prácticamente todos los que venían en el bus y van de vuelta para Nicaragua por Navidad. Ya llevan sus aguinaldos. Lo que vuelve esto medio peligroso. Ahorita a esta hora me dijeron que no tanto. Pero en la noche pasan asaltos y cosas feas por aquí. Ya aquí finalmente se acaba el muro. De hecho que esto que tenemos aquí es el mojón. Es lo que separa Costa Rica y Nicaragua. Ahorita estamos en Costa Rica. Esperemos que no esté el ejército aquí en ninguna parte. Nos pasamos al otro lado. Y aquí estamos en Nicaragua. Dicen que si aquí estuviera el ejército con solo estar al lado de Nicaragua. Pues ya podría tener un problema. Entonces me voy a devolver por si acaso. Y desde aquí la gente empieza a caminar por este trillo que está aquí. Que es prácticamente lo mismo por donde veníamos. Se hunden, barro hasta las rodillas, todo esto. Caminan como media hora para llegar a un bus o a una buseta o a un transporte. Que los va a llevar más adentro. Sin embargo me están diciendo que el ejército también los revisa. No importa que sean nicaragüenses. El ejército de Nicaragua también revisa todo lo que entra. Y en cierto punto los bajan de los carros, de los buses. Y revisan absolutamente a todos. Para ver que tengan los papeles bien. Que no tengan órdenes de captura. Y todo ese tipo de cosas. Y de la misma manera como cruzan de aquí y van a los buses y todo eso. También este es el mismo camino que pasan cuando vienen de allá. Desde lugares muy lejanos. Ustedes escucharon que el muchacho que nos encontramos va a llegar mañana. En la madrugada a la casa de él. O sea hay gente que dura un día entero viniéndose desde allá. Llega hasta aquí. Y aquí es la entrada a Costa Rica. Que aquí les va algo muy interesante. Y es que muchas veces la gente se pregunta. ¿Por qué cruzan? ¿Por qué se vienen a meter? Y salen comentarios y sale de todo. Para empezar nadie se va de su país y deja a su familia simplemente por gusto. Obviamente vienen a buscar mejores oportunidades de las que pueden tener allá. Todo eso explotó principalmente desde la crisis que hubo en el 2018. Y aquí les va otra cosa que tal vez ustedes no se esperaban. Y es que de cierta manera incluso Costa Rica ya se ha vuelto dependiente del trabajo nicaragüense. Porque se estima que aproximadamente el 90% de la fuerza laboral que está en cosechas agrícolas y demás en el país son migrantes. O sea es una mano de obra sumamente importante para el país. Ahora otra pregunta que parece muy obvia que yo me estaba haciendo y que antes le pregunté a la policía. Si esto es tan evidente si aquí nos encontramos cientos, miles de personas pasando todos los días. ¿Por qué simplemente no ponen un control aquí y ya? Pues resulta que absolutamente todo está monitoreado. Me comentaban que se mueve una patrulla allá a 50 kilómetros y ya la gente aquí sabe. Y donde para se informa. Entonces es prácticamente imposible controlarlo porque son muy pocas unidades para miles de personas. Hay que tener en cuenta que la frontera con Nicaragua digamos que empieza aquí en los chiles y va hasta Guanacaste. Son cientos de kilómetros de frontera por donde podrían entrar por cualquier parte. Entonces es algo muy difícil de controlar. Aquí quiero que vean lo siguiente amigos. Hay personas como ese señor que alzó a esa niña. De hecho ahí le están diciendo que no, que no la alce. Porque eso no lo hace de buena fe. Hay personas que ese es el trabajo de todos los días. Venir a ayudar a los migrantes. Ayudar a cargarles las maletas, a cargarles niños, a cargarles sacos, las pertenencias. Todo lo que lleven o todo lo que traigan les cobran por ayudarle a pasarlo. Porque si pasar así como venía yo sin nada es complicado. Imagínense con todos esos kilos encima o aún peor con un bebé en brazos. Que vi muchas personas ahí con un bebé en brazos. Y obviamente si ya les enseñé todo esto y nos anduvimos metiendo por allá. También les quiero enseñar, aprovechar que estoy aquí, el paso legal. Esta aquí es la frontera de Tablillas. Por allá está el paso. Y aquí se hace todo el trámite de la aduana. Por ejemplo esta persona que va por aquí. Aquí es donde usted viene, enseña el pasaporte, se lo sellan, le hacen la salida del país. Y todo completamente normal. Ahora quiero que pongan atención esos carros que nos estamos encontrando ahí a la orilla de la calle. Esos carros están esperando que salgan los migrantes que vienen de allá adentro donde estábamos metidos. Para recogerlos. Ya todo eso está hablado con los coyotes y demás. Los recogen y se los llevan a los chiles o incluso hasta San José. Algo que sí quiero dejar bien claro es que la única intención en todo este video es documentar y mostrarles a ustedes la realidad de lo que pasan miles de personas. Que vienen ya sea del sur, cruzando todo Costa Rica y todo Centroamérica para llegar a los Estados Unidos buscando el sueño americano. Y lo que pasan los hermanos nicaragüenses que vienen buscando una mejor calidad de vida y siguiendo sus sueños a Costa Rica. Así que dicho esto, amigos míos, aquí finalmente se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, cuéntenme si se esperaban tantas cosas como las que nos encontramos hoy. Pasos que parecían irreales como el paso ilegal al frente de la frontera donde se pasa completamente legal. Y muchísimas personas como lo vimos antes con niños, con sacos, con cajas yendo para allá, viniendo para acá. Como lo comentamos alrededor de todo este video simplemente en busca de una mejor calidad de vida. Así que cuéntenme qué les pareció. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy estuvo en Nicaragua por unos segundos.